Hace menos de una semana culminaba aquí en Buenos Aires el G20, encuentro que reúne a los países con las economías más desarrolladas del mundo. Y si bien en ese ámbito no hubo definiciones tajantes respecto al calentamiento global y a la cuestión ambiental, sí podemos reconocer que con la excepción de Estados Unidos, hubo consenso en alentar lo firmado en el Acuerdo de París hace tres años y se llegó a un documento que tiene en cuenta aspectos de la sustentabilidad. En estos momentos se desarrolla en Polonia la reunión de COP24 a la espera de que lo firmado en París respecto a la limitación de los gases de efecto invernadero comience a cumplirse en forma efectiva. Los datos son claros. Si no hacemos algo estaremos ya en un punto sin retorno. La tierra no resiste más dilaciones, más discursos bonitos, sin acciones, más maquillaje para las reuniones multilaterales. No hay más tiempo para anuncios de marketing ambiental. Lo que se necesita es un compromiso decidido para cambios de matriz, que seguramente son muy complejos, que desnudan conflictos de intereses, pero sin duda son imprescindibles. Un ejemplo palpable es China. Si quiere realmente ser líder en este tema, deberá aplicar políticas claras para limitar y luego prohibir el uso del carbón como combustible de su economía. Debemos ir hacia la generación de energías limpias y hacia un desarrollo sustentable que tienda puentes a una economía circular. Ya sé, decirlo es fácil, hacerlo muy difícil. Lograrlo es absolutamente necesario. Si queremos seguir teniendo el hogar que tenemos, si queremos seguir disfrutando la belleza de este planeta, si queremos celebrar la belleza de nuestra tierra, tenemos que hacerlo.